RTV Esto es una persecución política Fernando Lugo tiene en cabeza todas las encuestas Inclusive acá en la capital Está habilitado constitucionalmente La interpretación que hacen estos señores De que Fernando Lugo no está habilitado Es una interpretación equivocada, errónea, interesada Fernando Lugo es el candidato para el 2018 Es el candidato del país Visítanos en Twitter ArrobaRTVNuevoPY Facebook www.facebook.com Barra Radio TV Nuevo Paraguay O en la web www.radiotvnuevoparaguay.com RTV Hacia el Nuevo Paraguay Crece desde el pie Musiquita crece desde el pie